Clases de LoL, tío, las clases de LoL son muy caras, ¿eh? Los coads... Y los coads valen la pena, ¿eh? Os lo tengo que decir. Los coads de un buen player valen la pena, tío. Los coads valen la pena, mientras sean de alguien, ya sé para hacerlos. Porque, por ejemplo, yo hice coads con Adrian Riven y valió la pena, tío. Valió la pena que flipas. ¿Tus coads valen la pena? Mis coads son valió la pena. Las pocas gente que ha hecho coads y no ha subido bastante de lo. ¿Qué hace un coads que no puedes hacer tú o una persona que lleva años jugando al LoL? ¿Perder el tiempo viendo... ¿Perder el tiempo viendo el plays? Pues lo primero que hace es motivarte, que es lo más importante que tiene que hacer un coads. Eso es lo más importante de todo. Y luego hay mil cosas que se pueden hacer. El coads de Adrian vale como... No sé, son 40 o 50 pavos la hora, creo. 40 o 50 pavos la hora, es muy, muy caro. Pero a mí me lo hizo como favorcillo. Estuve como 3 o 4 horas con él. ¿Y cómo fue la hostia, tío? Básicamente me puse a jugar y compartí pantalla. Y yo decía lo que iba a hacer. Lo hacía. Si me salía bien, me decía cómo lo podía haber hecho mejor. Y si me salía mal, me explicaba por qué no tenía que haber hecho eso o cómo podía haberlo hecho mejor. Y debatíamos. Pues ahora voy a entrar así. Ahora voy a hacer esto. Ahora voy a rotar. Ahora voy a tepear. Ah, pues igual no deberías de tepear. Deberías de hacer esto mejor. O deberías de hacer... ¿Tutsquads para que lo sirva? Me refiero. Estoy diamante, más o menos. Ya sé, estoy en 524 LPs ahora. Me faltan 100 para subir a Challenger. Está lejos, tío. Challenger está en 620, tío. Oh, man. En serio me toca esta top lane, loco. Fucking kidding, man. Bunder en la top lane. No, Bunder o como se diga, tío. No sé. Es Bunder la Cali, eso parece, tío. Voy contra el mejor top laner del mundo. Me cago en mi puta madre. Me vamos para allá. Hola, Bunder. Vas a conocer a Electroquidio. Aunque ya me conociste. Ya te solo killé una vez. Déjame vivir, bro. Que ya vas a Electrocutar. Oh, me ha dado. It's fun to play, by the way. Nivel 2. Cuidado con Electrocutar, tío. It's fun to play, by the way. Esto es el puto asco, tío. No puedo acercarme a farmear. Pero no es porque sea Bunder, es porque el champion es top, eh. En early. Bueno, siempre, ¿no? Hay que tener cuidado en este matchup early game. Vale, vale. Te calmas, eh, crack. 357 vidas, no es doble castable, chat. Está divertida la línea, eh, chat. Como la veis. Dolorosa, ¿no? Dolorosa pa'l culito, loco. Me ganó el back frío aquí otra vez. Se me va a tirar nada más verme. De hecho, yo creo que si se me tira ahora y me hace olir, me mata. Tío, venga, pusheame. Bunder, no seas pesado. Que me sacas 25 de farm ya. ¿Qué te crees que soy, tío? Joder, como pega a Kali, tío. Es horrible. Qué asco de matchup. Ah, no, he fallado la air. No, lo podía haber solo killado. Le ha podido roto. Ha salido hacia el lado contrario que pensaba, tío. Me cago en Dios. Lo podía haber solo killado. Me he puesto nervioso, tío. Me he puesto nervioso, chat. Me he puesto nervioso, tío. Los nervios me han pasado factura ahí. Fuck. Well played, bro. Tío, esta línea no es winneable. Es horrible, tío. Ah, tío. Lo he jugado muy bien, tío. Cuando no tiene CD, eso no le puedo entrar. Trikill para Kali. No, por lo menos la iba a ver. Tengo que esperarme, tío. Si no pillo Hex, me va a one-shotear ahora. Cuidado. Por lo menos la línea está siendo full uno contra uno, tío. Está siendo divertida. Tío, me está gustando linear contra este tío. Seguro que si lineara 30 veces seguidas contra Wunder, subiría Challenger. Solo por todo lo que aprenderé de línea, tío. Aprenderé a jugar contra gente muy buena. Me encantaría saber cómo hace Ruben este matchup contra este tío. Me encantaría saberlo en plan... Ruben, ¿ganas a Wunder con a Kali? Bueno, doble TP. Me encantaría saber cómo hace Ruben, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Me haces playado, tío. Me haces playado que alucinas. Está siendo un buen matchup, ¿no? Espero que estéis disfrutando este matchup contra Wunder. Lo siento por estar un poco callado, pero como comprenderí esto, voy a estar bastante focus. Si no me parten 8. ¿Qué es lo que haces? Uf, qué partida más difícil. Eso no cuenta como uno contra uno, chat. Sad. Obviamente eso era un mal call, pero bueno, ya lo tenían acabado, así que GL. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Coma los putos huevos, Wunder ¿Qué pasa, Metal, tío? Muchas gracias por esos 10 meses Buah, el Karthus está metiendo un Wambinae Buah, el Karthus está metido Os lo he dicho, tío Que no había conocido a Electro, mide Joder, qué malo soy Me cago en Dios Oof, I was fucking close Me cago en la tierra Oh, I can cut Soy Dios, tío Lo siento, chat Pero soy Dios, boys Joder, como pega, loco ¿Qué le pasa? What the fuck What Hostia, Dios, amigo Haciendo mucho He trolleado, tío Acabo de trollear Oh, fuck, my God Me he venido arriba, tío Wow, tío No tenía Hex Drinker Y me ha trolleado El no tener Hex Drinker La verdad Pensaba que lo tenía No pasa nada Outrotated Outrotated Joder, macho Joder, macho Qué mierda de partida La he liado que flipas, tío Perdonadme La he liado que alucinas, tío Una pena, tío Que me vayan a dar 15 leves Por esta partida Me cago en Dios No le he ni lo mal, ¿no? Como habéis visto Mi lane contra Wunder Quitando el dive Que le podía haber matado Y he trolleado la R Hostia, menuda racha Lleva el pobre 17 17 17 puntos, tío Not bad No, no, no No, no No ¡Suscríbete!